Las prácticas agresivas de ganadería y agricultura en el mundo se han traducido en una problemática destructiva para la biodiversidad. El uso de agroquímicos y su impacto en la vida del planeta empiezan a mostrar su repercusión en el equilibrio ecológico. En muchas ocasiones tan delicado que variaciones en el ambiente de un solo grado centígrado pueden significar el punto de quiebre para la formación de nuevas plantas, lo que se traduce en malas cosechas y escasez y desabasto en los mercados. La mano del hombre ha borrado del planeta un 40% de las plantas y animales en menos de un siglo. Es por eso que ahora temas como la sustentabilidad y prácticas de cultivo amigables con el medio ambiente han surgido como alternativas que encuentran en el desarrollo de biofertilizantes, fungicidas y control de plagas bajo métodos naturales, una forma de aplacar el daño que hemos producido en los últimos años. Bueno, aquí tenemos una planta en la que podemos observar el efecto del fertilizante que decíamos se ha desarrollado por la universidad. Nosotros partimos un poco haciendo la historia de cómo llegamos a la definición de los conceptos nutricionales para el cacao. Es que nosotros partimos de análisis de suelos aquí en la zona y en varios municipios, tanto de Chiapas como de Tabasco, rastreando diversos elementos como el nitrógeno, el fósforo, el calcio, el magnesio, el boro, el manganeso, que son muy importantes para el cacao. ¿Qué encontramos en estos análisis de suelos? Pues que el contenido es muy bajo y esto caracteriza a los suelos como muy pobres para el cacao. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una plantación nueva como en este caso y no la nutrimos de la manera correcta? Pues no podemos esperar un buen potencial de producción. Aquí en esta plantación que es nueva y que desde el inicio se vino haciendo el manejo con el fertilizante, vemos el efecto. Es una muy buena inducción de flores, un amarre de frutos de manera sustancial, es decir, se aprovecha mejor el potencial genético de las plantas. Este producto se aplica de manera foliar, es un producto que se elabora por un proceso biotecnológico desarrollado en nuestro laboratorio, lleva diversos componentes como sales minerales que al final de cuentas van a proveer de los nutrientes que la planta requiere y se aplica en las persiones del producto diluidas en agua. Entonces, el productor lo que hace aquí es hacer las persiones aproximadamente cada cuatro o cinco semanas, desde el inicio de la floración hasta prácticamente la cosecha y vemos el efecto que tiene. O sea, se induce una mayor cantidad de flores, una mayor cantidad de frutos amarrados como le llamamos y por lo tanto también una mejora de la cosecha. Podemos ver otros árboles aquí también en el entorno que manifiestan esta particularidad, ese efecto bondadoso que se ve. Desde el punto de vista de la rentabilidad de la tecnología, esta es una tecnología también bastante buena en términos económicos, puesto que permite mejorar las cosechas y el costo realmente no es tan alto como para decir que no pudiera cubrirse o no con la cosecha que se obtenga. Bueno, este es un fruto afectado por la enfermedad llamada moniliasis. La moniliasis es una enfermedad que es provocada por un hongo que llegó a México en el 2005. Este hongo ataca exclusivamente a los frutos, pero su daño es tan impactante que realmente ha generado una crisis económica para los productores. Esta enfermedad se produce a través de un hongo. Ese hongo es volátil y empieza jorobándose la mazorca. A esta edad en chilillo se empieza a jorobar. Cuando está jorobado ya no sirve. Si yo lo dejo que se pase el tiempo, esto se pone de color café. Ya después de que se pone color café le empiezan a salir las esporas. Pero esto no sale de adentro hacia afuera, esto empieza afuera y empieza a raizar. Ya cuando la raíz llega a lo profundo y llega a su etapa de brotar, es que sale esa parte blanca. Florea y ya todas las esporas es la semilla que va a volar. Y es una vez que lo mueve el viento o lo toca cualquier animalito, se lo lleva y lo esparce sobre todo el árbol. Por eso es que hay que cortarlo. Lo que la Universidad Autónoma de Chepas ha venido desarrollando es un plan de manejo, que así lo llamamos, de la moniliasis, donde se integran prácticas de manejo de la plantación. Hablamos de la regulación de la sombra, es decir, ventilar la plantación, airearla, como decimos comúnmente, que penetre mayor luz. También podrá dar el cacao, como vemos acá, definir áreas de producción y mantener una arquitectura bastante también adecuada para que el aire esté circulando y se evite la acumulación de humedad. Y cuando vemos frutos como estos, hay que eliminarlos, hay que hacer lo que se le llama remoción de los frutos enfermos. Y una vez que tenemos esto, hacemos aplicación de fungicidas. En este caso, la Universidad ha desarrollado dos fungicidas, que son productos obtenidos por métodos biotecnológicos a partir de extractos de plantas. Estos productos están en proceso de ser patentados justamente ante las autoridades competentes. Y se están ya probando con los fungicidas, se está llevando la tecnología a los productores. Lo que sugerimos nosotros es, dentro de este plan de manejo lo que hacemos de la moniliasis, es realizar aspersiones de estos dos fungicidas de manera alternada. Se van aplicando cada tres a cuatro semanas durante el ciclo de cosecha principal. Y estamos hablando que si ubicamos el ciclo de cosecha, como ahorita que vemos frutos pequeños, este es el momento ideal de empezar a hacer las aspersiones. Y de aquí estaríamos haciendo alrededor de unas cinco a seis aspersiones durante el ciclo de cosecha. Es decir, no es necesario hacer tantas aspersiones. Si hacemos aspersiones en los primeros estadios de desarrollo del fruto, como vemos aquí, en frutos pequeños o frutos jóvenes, vamos a protegerlos porque estos fungicidas desarrollan una función de protección. Pero además, hemos demostrado también en condiciones de laboratorio que estos productos sí matan al hongo, matan a las esporas, las destruyen. Entonces eso limita o va reduciendo los daños. Se va acumulando un efecto positivo en el manejo de las plantaciones. Podemos hablar que este plan de manejo en el primer año de intervención, podemos bajar la incidencia de monilia hasta un 10%, pero a partir del segundo, tercero, los años posteriores, la incidencia de moniliasis anda alrededor del 1 al 2%. En esta plantación que vemos aquí, hemos tenido problemas para encontrar frutos con monilia porque casi ya no hay. Justamente el efecto de los fungicidas es tan evidente así que la enfermedad, vamos a decir, entre comillas, que casi ha desaparecido de la plantación. Si hablamos de la recuperación de la producción, pues esta es una muy buena estrategia porque, como señalaba, la monilasis ha generado una crisis realmente tremenda entre los productores porque los árboles fructifican, emiten frutos, pero la monila se los destruye. Entonces esta es una tecnología que a través del programa que la Audez Cacao Chocolate de la Universidad Autónoma de Chiapas viene desarrollando, pues estamos llevando a los productores de cacao. Estos esfuerzos se han reconocido por organismos internacionales. La Universidad Autónoma de Chiapas, por medio de las Audez Cacao Chocolate, se ha involucrado con organizaciones sociales brindando asesorías y capacitaciones con la intención de incentivar la aplicación de nuevas técnicas de cultivos ambientales, lo que ha sido reconocido en el Certamen de Cacao Amigable con el Medio Ambiente por asociaciones nacionales de productores. El Certamen Internacional de Cacao Amigable con el Medio Ambiente contó con la participación de países de Centro y Sudamérica y los asesorados por la Universidad Autónoma de Chiapas consiguieron los primeros lugares en su emisión 2018, lo que sirvió para reconocer la labor en la instauración de mejores condiciones propicias para el desarrollo de estructuras de producción que además contribuyen a controlar y propiciar nuevas alternativas para el medio ambiente. Por la conciencia de la necesidad de servir, UNACH. 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 UNACH.